Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué te pasa? No, Freddy, ponele, ponele coso, Freddy. No, estoy en un día medio... ¿Otro día? Medio triste, sí. No, 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 no. Ya es hora de levantar. Estamos a 11 días del clásico. ¡Mentira, no la joda! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Auron y Negro. ¡Burr! ¡Tá, pará! Te iré a estrobar otro, te va. Perdón. Sí, no tiene. No tiene gris esto. ¡Cómo me sonríe de las nalgas! Hoy le voy a proponer lo siguiente. Yo, hoy de tarde, estuve mirando unas imágenes que quiero compartir con ustedes. Y a ver, ¿y usted qué me opina? Dale. Hoy estoy muy Fox Sport, ¿eh? Es bien, ¿eh? Aguantate en esto. ¿Porno? Yo mandé unas imágenes hoy a nuestro grupo. No está, yo pensé que ibas a pasar otras. No es porno, pero... Me hicieron algo feo, parecido. Hay algunas chotas. Hay algunas chotas. A ver. Vamos a ir directamente a la imagen 1. Directamente a la imagen 1. La tienen, ¿no? Richie, por favor, te lo pido. Sí, sí, sí. Sí. Praticamos esto de las 4 de la tarde. Estamos practicando esto. Tiene que salir fluido. Ah, a las 5 arrancamos. Ok. Imagen 1. La tienen. En esta imagen que les saqué acá, es previo a un pase filtrado que mete Kevin Méndez. El que está lanzando acá es Kevin Méndez. ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que me llamó la atención? En esta primera jugada, que ya tenemos dos por los huecos. Bien, entre el zaguero y el zaguero. Entre el lateral y el zaguero. Bien. Es un pase filtrado en el cual no fue offside. Adivinen por qué no fue offside. Lo veo. Lo veo claramente. ¿Lo ves? Me duele a los ojos. Dígame. Dígame qué cosas ustedes ven en esta imagen. Para no recaer siempre lo mismo, voy a ver otra cosa distinta, ¿no? Me llama la atención. Necesitaría más contexto capaz, pero me llama la atención la posición en la que está el mota. No la entiendo. Y veo al vasquito también. Veo al vasquito delante del mota. Y el vasquito tendría que estar como que cerrando ese hueco, ¿no? Es una jugada que venía Kevin Mendes por izquierda, se cierra y con pierna derecha busca el espacio para pegarle al arco. O sea, va hacia adentro. Va hacia adentro, exacto. ¿Qué pasa? Cuando va hacia adentro, el vasco lo sigue a medias y el mota, digamos, queda mezclado en la jugada. Pero lo que yo creo... O sea, el mota intenta cubrir. Exacto. El mota está bien, entonces. Pero el vasco es como que va a medias. Y me pasó de verlo en varias jugadas. Como que va, pero no va y queda en la mitad. Y no hace ni una cosa ni la otra. Capaz que tendría que... Ah, entiendo. Exacto. Como que ni va a presionar ni nada. ¿Quién es el número 21? ¿El cachila? Sí. Es el que va a marcar ahí. El que le va a salir ahí. Sí, sí. Sale bastante adelante. Exacto. Algo que quizás es tarea de un volante, ¿no? Es que a mí lo que me llama la atención es que si... Está Wallace ahí también, ¿no? No. Sí, el que es el que se da vueltas. Sí, está al lado del cachila, sí, sí. Y el otro es Eppellini. Y el otro es Eppellini, un poquito más separado. Sí. Me llama la atención... En la foto, ¿cuál dicen ustedes que Wallace? El que está tirándose como un clavadito soldadito a la piscina. Con las manos atrás. Exacto. Entonces, en esta ocasión, a mí lo que me llama la atención es la salida del zaguero, en este caso el cachila, lo abierto que estamos en el medio en los volantes de marca y los dos puntas de defensor en zonas claves, de forma solitaria. Aparte de eso, cuando salimos, digamos, cuando se hace la presión, queda, en este caso, Ramos enganchado. Miren cómo habilita Ramos del otro lado allá. Sí, bueno, lo de Ramos, lo de Ramos. Ramos está en una posición que como que va desconectado de la jugada, ¿no? Porque si él está atento, mantiene la línea de Elizalde y la jugada se termina por otra. Está, vos me decís, está, puede ser una jugada, es una jugada de milisegundos, es una jugada de, de repente, distracción, no sé qué, pero yo voy a ir unos segundos a la segunda foto. Bien. Mirá, ¿lo viste? Mirá Kevin Méndez y el pase filtrado, enganchado hacia adentro, y mirá el pase filtrado con la diagonal del punta de defensor. Va atrás de, ¿quién es él? Atrás, atrás de los volantes, entre el lateral y el zaguero. Balboa. Sí, no, este es el otro, el rubio. No, 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 sí, pero digo, el que está atrás allá. Ah, el de atrás es Balboa, el de atrás es Balboa. El de atrás es Balboa. Ahora, sigo viendo, por ejemplo, esta es la jugada que de Gargano va a ser la cobertura del Vasquito. Sí. El Vasquito perdido ahí. ¿Lo ven dónde está el Vasquito? Sí, sí, cerca de... Cerca de Kevin Méndez. Sí, sale el Cachila a marcar. Sale a presionar el Cachila. Sale a presionar el Cachila, deja el espacio, ¿bien? Y a mi entender, al salir el Cachila, deja un espacio en el cual nadie lo ocupa. Ni Gargano, ni Wallace. Igual entiendo la posición de Wallace. ¿Eh? Entiendo la posición de Wallace. Wallace está en la posición del Cachila, en esta foto. Sí, pero ¿qué pasa? Lo que deberíamos decir acá es lo que genera un jugador en Gargano. Lo que genera el pase filtrado asesino que había volado. No, 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 no. Atrae mucha marca. No, no, no. Lo que genera Kevin Méndez cuando agarra la pelota... Pero el que genera con nosotros cuando lo agarraba Torres. Claro. Por eso te digo, Kevin Méndez era un muy buen sustituto de Torres. En este caso, si jugaban con pierna cambiada. Podían jugar por la izquierda y podían jugar por la derecha. O sea, podían ir cambiando. Lo que genera toda esta distorsión es el encare de un jugador. Me puede decir, no, pero Kevin Méndez es derecho, no sé qué, no sé cuándo, pumpan. Bueno, yo te puedo decir que juega en el equipo de la arriera, juega el derecho por la zurda, el surdo por la derecha y el ambidiestro. No, no. Y juega por todos lados. Así que, por lo tanto, como volante encarador podría haber sido un buen reemplazo, ¿sí o no? Sí. Para mí podría haber sido un buen reemplazo. Es desnivelante, es Kevin Méndez. Lo único que le pasa a Kevin Méndez, porque yo lo escuché en un comentario de la gente de Defensor, que lo que le pasa a Kevin Méndez es que no tiene una continuidad. Digamos, no hace esto todo el partido. Lo hace por momentos. El asunto es, cuando deja de hacerlo, hay que sacarlo. Bueno, a ver. Exactamente, hay que empezar a identificar los momentos de que el tipo desaparece. Hablando de Peñarol. Hablando de Peñarol. Claro, es que esa es la parte más interesante. Es más, con el partido que había hecho, comparándolo con Peñarol, con el partido que había hecho Kevin Méndez, salió. Que no fue lo que pasó con el Canario. Pero no, eso es lo que decía el técnico de Defensor. Entonces, Kevin Méndez no es que no tenga las condiciones o no tenga acoso. Es humano. Puede cansarse y puede salir. Lo mismo le pasa con el Canario. Las condiciones las discute cualquiera. Estamos hablando que en el minuto 70, el tipo estaba cansado. Sí, sin duda. Ya está, no hace falta ni explicarnos. Está, listo. Sí, no, eso no hizo. Todos los jugadores pueden salir. Listo, acá ustedes, aparte de la habilitación fuerte de Ramón en el fondo allá, ustedes no ven... Que no sale. Lo que yo quería mostrarles a ustedes acá, era la intención de los otros cuadros. Un tipo encarando y tirando pases filtrados. Nos dañan. Nosotros moviendo. O sea, uno quebrando y los otros buscando los espacios. Exactamente. Entonces, cuando el jugador que no tiene la pelota corre de forma filtrada, o hay que tocarlo, hay que marcarlo, hay que hacerle sentir la marca. Porque el jugador acá que está jugando más, es el que no tiene la pelota. Porque es el que está creando los espacios. Claro, lo que pasa es que el que viene la pelota te encara por el medio hacia el arco. ¿Qué era lo que hacía el equipo de la Riera junto con el Canario y Torres? Torres. El Canario tenía mucha más posibilidad de gol, porque el que le abría los espacios también era Torres. Y viceversa. Porque el Canario le hacía de pivot a Torres. El gol contra la Plaza Colonia a la final. El gol contra la Plaza Colonia, la devolución de Taco en otro partido. O sea, la creación de espacios que nosotros hacíamos es la que estamos sufriendo hoy. Se le fue el compadre. ¿Eh? Al Canario se le fue el compadre. Se le fue el compadre, exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Y el que...? ¿Cómo dice el dicho ese? Que el que mata a fiarrazo no puede morir a sombrerazos, algo de eso, ¿no? Sí, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, ahí está. En este caso estamos sufriendo la misma medicina para mí. Tenemos un tipo que encara o tira el pase filtrado. Y tenemos un tipo que crea los espacios. O sea, da la casualidad que contra Fénix también, con Pereira, pasó más o menos lo mismo. Exacto. Exacto. Pereira era el Kevin Méndez. Bien. Y el otro delantero, en este caso era Balboa. Cuando se junta un enlace con un delantero rápido creador de espacios, nos mata. Bueno, te agrego más. Te agrego más. En la pretemporada nos pasó con Ocampo. Ocampo juega el segundo tiempo del primer clásico, el que se suspende. Y cuando entró nos complicó muchísimo. Y además da la casualidad que es por el lado del vasquito. Bueno. Claro. Me quedo tranquilo de que de repente vamos coincidiendo con lo que vemos. Se recuperó Busquets. Buena noticia. Bien. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quieren pasar a la otra foto? Decime, Richard. No, pero quiero darte un detalle. Dale. Que defensor. ¿Te acordás que teníamos la duda de que jugaba Kevin Méndez y la bandeira por afuera? Exacto. No jugaron por afuera. No. Jugaron, jugaron. Desde la mitad hacia adentro. Como lo quiere hacer la arriera. Sí. Cuando cambia los volantes. Claro. Arrancaban para adentro. Jugaban por afuera, pero iban hacia adentro. Exacto. No, pero no muy por afuera. Porque esperaban a Peñarón en el medio. Pero, ¿cuál es lo...? Pero para, Richard... Lo que hacían... Yo sé lo que hacían, pero lo que yo... Esperaban donde, en vez de jugarse a tratar de tirar centro, se jugaban a entrarle por el medio a Peñarón. Era una cosa que había que poner otro volante. Pero por eso saqué la foto, Richard, porque el que hace la diagonal también tiene la colaboración de que corre en diagonal para hacerle el espacio. ¿Por qué defensor le hace esto? Porque al jugar con 4-1, cuando hay un solo tapón, si vos pones dos volantes, siempre dos van a ser más que uno. Dos que ataquen son más que un tapón. Peñarón juega 4-1. Exacto. En el momento de que vos ves que el otro cuadro te está haciendo eso, tenés que bajar un volante y jugar con dos volantes. Tenés que empezar a jugar 4-2. Porque la circunstancia te lo obliga. Esos son los cambios que se tienen que dar en el partido, porque vos ya no tenés más tiempo para preparar el equipo para ese momento. En ese momento tenés que hacer que, en este caso, que estaba más adelantado Gargano, porque jugaba a Wallace de 5 tapón, no puedes jugar más el mota tan adelantado. Y bajar a Cepelini para que haga el enganche. Tenés que cambiar la forma de jugar. Porque ya te la ganaron. Bueno, sí, sí. Ya lo saben de memoria. Ya lo saben de memoria. Yo lo quiero complicar. Peñarón lo presionó en la salida. No lo dejo jugar atrás. Le pongo dos. Le pongo dos. Dos que le tapen al volante. Exacto. Voy a pasar a la otra foto. Centro cruzado. Este es el centro que casi fue gol en los primeros minutos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. La pelota de cabezazo contra el palo que cabecea es un lateral. Ahí va. Escuchame. Centro cruzado. No sé por qué razón quedamos... No sé por qué razón... Pierna cambiada. Claro. Es un centro de pierna cambiada. Richard, no sé por qué razón queda... Queda... No sé si fue por que la pelota viene de un córner. Que juegan en corto y ahí Kevin Méndez retrocede hacia atrás para tirar el centro cruzado. Mirá cómo queda Ramos por el otro lado. Ahora, si analizás así en frío la foto, es como medio cualquiera. Porque queda Ramos cruzado del otro lado. Es caótico. Es caótico. Es caótica. Y el que está adelante de Ramos, marcando el número 4, es el Vasquito. Claro, es un córner. Sí. Hombre a hombre. El Vasquito es el que pierde la marca, me acuerdo. Exacto. Hombre a hombre, mano a mano. O una jugada y córner corto. Y ahí está sobrando el Cachila y está sobrando el Esalde. Porque adelante está Balboa y entre medio de esos dos está el Canario. O sea, no hay mucha marca en referencia ahí. Porque... ¿Qué pasa? ¿Quién agarra a Balboa, que es el más picante de ellos? ¿Lizalde? Eso no se decidió. No, eso no se decidió. Por eso fue el problema. Porque cuando vos jugás con un 9, con esa característica... Yo ya lo he visto, Balboa. Balboa jugó en la Argentina, creo que jugó en Perú, uno de esos países. Y se las arregla solo. Es un jugador 9-9-9 solo. Entonces, eso debió tener, en el caso de Balboa, en este partido, uno de los zagueros tenía que haberse encargado de marca personal. Hasta la casa. Porque le, ponele, ponele el Cachila. O querés dejar libre al Cachila y querés ponerlo a Elisalde. Genial. Elisalde a morir con Balboa. A morir. Claro. Hasta el baño. Claro. Hasta el baño. Tenía que haber sido. Sí, sí, sí. No. Si él sale. No, 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 no. Si él sale contra la raya, no podés ir. Porque te genera un buraco. Sí. No, no. Cuando viene a la zona de peligro. Pero le cayó mucho onda igual, ¿eh? No recuerdo que cayó mucho onda. No, digo, vos me decís. El Fede me dice. Lo seguís a morir. Sí. Hasta la casa. No, no es marca personal. ¿Por qué no? No es marca personal. ¿Por qué no? Eso no. Marca personal en la zona de peligro. Bueno, ponle el nombre que le... Preferencia a la marca para Elizalde con Balboa. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decirle seguilo hasta el baño? Porque si él se te va hasta la raya, te deja un vacío en el área para los otros. Ahí vas a hacer otro jugador. Bueno, pero ahí pasa... No, no, no. Sí, está. Pero pará. Ponle que él se vaya hasta la raya. ¿Está? Y deje el espacio. Ahí lo que te tiene que... Pará, Richard. Lo que te tiene que funcionar ahí es la cobertura. Marca mixta. Lo que te tiene que funcionar ahí es la cobertura. ¿En dónde decís vos? ¿Cuándo... Cuando Elizalde se va? Porque te va a pasar. No, yo creo que no. Jugás contra... Pregunta. Jugás contra el Flamengo, te toca en la Copa Libertadores Flamengo, te saca el gol. No, ponle este ejemplo. ¿Lo vas a marcar en zona también? No. Eso se llama marca mixta. Sí, genial, marca mixta. Ponele. ¿Por qué no podemos agarrar a ese 9 y ponerle uno que le sople la nuca a todo el partido? Porque si te saca del área y otro entra... Y la cobertura... Bueno, pero eso puse la primera foto. Porque lo que está mal en ese caso, que vos me decís, es la cobertura. No, pero eso es lo que pasa. Pero si se va sin pelota, ¿qué sentido tiene seguirlo así? Claro, si él se te va, déjalo. Ese es el trabajo. Eso lo dejá. Cuando él sale... A ver, ninguna de las dos cosas ni está perfecto, ni la otra está mal. Son preferencias. Yo me acuerdo... Déjame... No, yo te dejé. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de jugadores picantes, en el caso de Pablo Montero, ¿Bien? O alguna anécdota, lo que sea. Hombre a hombre hasta la casa. Hombre a hombre hasta la casa. Y está, y se te va, y se te da... Bueno, pero ahí ya es responsabilidad de otro. Pero yo ese hombre, ese no me podía hacer un gol. En este caso... ¿Quién me clavó? En este caso, ¿quién me clavó? Balboa. ¿Cómo puede ser que me clavó Balboa? Porque no tenía una referencia. Bueno. ¿Tenemos la jugada de gol? Sí. Voy. Paso a paso. Sigo la siguiente foto. ¿Está bien? Y si la tenía... Y si la tenía... Falló. Bueno. Sigo. Siguiente foto. Es el momento post-centro. ¿Bien? La primera... Había visto el movimiento de Kevin Vendez. Acá es donde tira el centro. ¿Qué es lo que pasa? Pierde la marca el vasquito de Regaray. Y cabecea prácticamente solo. Sí. No sabés si fue el vasquito que pierde la marca. ¿Cómo que no? Si la tenés ahí, rica. Me acuerdo del partido. No, no, no. Pero ¿cómo saben ustedes? Cuando viene un córner... Porque tirá la foto para atrás. Tirá la foto para atrás. No, no. Yo me acuerdo del partido. Fue el vasquito que la parió. Pero tirá la foto para atrás. Pero dejáme decir una cosa. Dale. Cuando va el córner, cada uno tiene un jugador para marcar. Bueno, en este caso tenía el vasquito. No, pero escuchá. Cuando se arma, él arma la tableta, la forma. Sí. El 4 es tuyo. No sabemos si es del vasquito. ¿Cómo lo sabemos? Acá, por lo que veo en la foto... Pero esto no fue un córner, ¿eh? No fue un córner. No fue un córner jugado en corto. No. Pará. Acá lo que yo veo, que la referencia más cercana es el vasco. Ponle el nombre que quieras. Era el vasco. Pero tirá la foto para atrás. Por eso puse dos fotos. Si no, traje todo el pedo toda la tarde. Porque tirá la foto para atrás y vas a ver al vasco tomándolo como referencia. Richard, me estás discutiendo una cosa que la camiseta de defensor no es violeta. Sí, en este caso sí. Está. Pero pensé que hablábamos de un córner. Bueno, en este caso. Acá lo pierde el vasco, es lo que quiero mostrar. Es el lateral derecho que entra, ¿no? Sí. Es el 4. Sí. Sí. Bueno, es un jugador que entra de atrás corriendo. De atrás corriendo. Me querías saber cómo se hizo esa jugada. Y alguien le pierde la marca. En este caso, la marca más referencial, más cercana, ponerle el nombre que quieras, era el vasco. Era el vasquito. Era el vasquito. Sí, que queda mal parado, ¿no? Sí. Queda mal parado porque él tiene que tirarse un poco más atrás para ver quién entra. Y él queda como casi, como de va derecho. Claro. Le entra por la espalda. Sí. Es más, adelantó una foto más. Vamos a la siguiente foto. Acá tiene la jugada del lateral. Mirá cómo queda el vasco. Le pasa por la espalda al tipo. Sí, sí. Él queda, claro. El tipo le gana la parte de atrás. Exacto. Cuando arrancó la jugada, estaban hombro con hombro, el vasco marcando su arco y el cuatro defensor atacando. ¿Cómo termina la jugada? El tipo le corre por atrás y le gana la espalda. Seguro. Y le cabecea contra el otro palo. Exacto. No fue gol de pedo. En esa jugada, en esa jugada, en esa jugada, el que jugó al fútbol, le va a haber pasado que viene una jugada que de repente sabe que te va a pasar. La reacción son dos pasos atrás. ¿Qué pasa? Igual no hay que quitarle mérito al centro. El centro fue muy bueno. Muy bueno. Él es lo que pasa que está muy adelantado. El vasco está muy fuera de lugar. Está muy adelantado y no le da para ver quién entra. Agregale la reacción. Agregale la falta de reacción. Porque él tiene que dar dos pasos atrás cuando ve que te pasa la pelota. Das dos pasos atrás y la pelota la tenés de frente. No, pero vos no podés correr más que la pelota. Es lo que tiene que estar antes de que venga la pelota, ver qué es lo que entra. Depende de tu estado. ¿Qué dijiste? Vos no podés correr más que la pelota, ¿no? No. Pero. Vos decís que tiene que correr hacia atrás. Dos pasos atrás. Lo que pasa es que es una falta de reacción. No, no, Fred. Es una falta de reacción. Yo creo que no puede dar eso dos pasos atrás una vez que sale el centro. Era antes o nunca. Claro, no puede correr más la pelota. Él tenía que estar mejor parado. Mejor parado. Bueno, lo que yo estoy diciendo es para agregar lo que usted está diciendo. No es para sustituirlo. Yo digo, si él ve que lo pasa la pelota y das dos pasos atrás, lo que pasa es que el error de él es ir al jugador. Cuando va el jugador, ya el jugador ya ve cabeceado. Mirá, ahí donde está la pelota, ni Flash da dos pasos atrás. No, no, no. Porque la pelota... Pero yo veo... Pero si vos ves la jugada, ves venir el centro frontal prácticamente. Porque Kevin Mendes se engancha a partir del centro de nuevo para atrás. Pero recordemos que no es un centro de lejos. Es un centro de serma. Bueno. Prácticamente... Le dieron espacio y el centro es exquisito. Prácticamente es frontal el centro prácticamente. La pelota la veía. Si no ves la pelota ahí, chao, fuiste. No puede ver nada. Para mí no le da el bajo. Tenía que estar mejor colocado antes de la jugada. Y además también le pongo responsabilidad. ¿Quiénes son? Que están cerca. Gargano y Zeppelini, me parece. Zeppelini ahí tiene que apretarlo más. Lo haces tirar el centro muy libre. Y el centro le sale excelente. Sigo la siguiente foto. Sigo la siguiente foto. ¿Por qué tira el centro? ¿Sabés por qué tira el centro? Porque el cambio de pierna es lo que le da la ventaja. Al tener el lateral. No puede dejar espacio ahí. Porque estás con la pierna cambiada y todavía con espacio, te va a tirar el centro. Hay que matar el centro ahí. Bueno, sigo la siguiente foto. La jugada del gol. Balboa. Se da vuelta. La para. Analiza. Eso fue. Se dio vuelta. Pateó. Fue. Fetejó. Sacó de miseta. Todo eso entre cinco jugadores. Acá yo sabés lo que noto y me da un poco de temor el desgaste de Gargano. A mí me pasa que me estoy dando cuenta que de repente Gargano no va a ser el mismo siempre. También. Aparte de la distancia del Cachi, la que lo marca al 10 de metro. No sé. Ahí está Canovio también. Para mí es toda de Lizalde. Para mí es toda de Lizalde. Toda. Te puede pasar que una vez en el partido te llegue una pelota a la espalda tuya haciendo volante. Te puede pasar. Ahora, mirá la posición de Lizalde. ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? No entiendo. ¿Por qué se sacan al Cachila arriba? Porque si está Lizalde ahí, en la posición en la que tendría que estar, el loco no puede hacer ese pase largo. El Lizalde lo corta al toque. Ahora, sin estar Lizalde, el loco puede tirar el autopase largo. Y Cachila no va a llegar nunca. Pero no hablábamos de los relevos. Yo para mí es responsabilidad del Cachila también. Porque cuando él recibe la pelota. Cuando recibe de espalda, ya se le tiene que acercar. Lo tiene que puntear. Lo tiene que puntear. O sea, tiene que estar cerca. Lo deja pensar. Lo deja pensar. Lo deja pasar de vuelta. Cuando el tipo está de espalda, ¿no? Claro. Ahí lo tiene que cuertear. Y recepciona. Yo tengo que acortar la distancia con el tipo. Fíjate que él recepciona. Se busca el espacio. Él hace tres toques de pelota. Sí. Recibe. Gira. Se auto toca la pelota. Y le pega. Ahí. Ahí es el momento clave. Tres toques hace. Recibe. Gira. Se toca. Se la toca una vez. Tres toques. Sí, lo tiene que presionar el Cachila. Yo te entendí. Le sube espacio a todos. Exacto. Y después se elige el lugar para colocarla. Yo estoy en desacuerdo. ¿Me terminaste de escuchar lo que dije? Sí, sí, sí. Escuché, escuché. Y después se elige el lugar. Está. Si el Cachila llega. A quitársela después de que recibe. Es una masterclass defensiva. No, no. Pero, no. ¿Por qué? Es una masterclass defensiva. Y bueno. Lo que pasa en esta jugada es. Balboa tiene una colocación excelente. O sea, no hay que quitarle mérito al jugador. Sí, total. Balboa recibe de forma excelente. Pero, pero pará. Gira. Gira entre 10. Entre 10 está el Cachila, está Gargano, está Canelo. Gira excelente. No, no. Ahora. Sí, pero. En el momento que gira. El que puede defender es el Cachila. No, es culpa. Esta jugada no es culpa del Cachila. Nunca es culpa del Cachila. Nunca es culpa del Cachila. ¿Y por qué el Cachila? Porque el Cachila es culpa del Izalde. ¿Por qué? Porque si el Izalde está parado donde tiene que estar. Miren la posición del Izalde. Miren dónde está. ¿Qué está haciendo? ¿Qué función está cumpliendo ahí? Bueno, pero los jugadores no son. Se mueven. Digamos, hay jugadas, Fabio. Digamos, en un momento podés quedar mal parado. El tema es que cuando vos quedas mal parado. Y quedan el nombre a hombre. Es ganar esas batallas. Es responsabilidad del que queda mal parado. Es responsabilidad del que queda mal parado. Vos como defensa. Si el loco gira. Viene en velocidad. Ya recibió. Ya giró. Ya va a acelerar. Y te la tira larga. Es muy difícil que vos llegues. Es muy difícil. Te estoy de acuerdo en que capaz que el Cachira podría haber salido. Podría haberlo marcado antes de que gire. Puede ser. Ahora, eso ya es de muy buen nivel. ¿Qué es lo de mal nivel? Para mí. Pero vos no crees que el Cachira tiene la velocidad para hacer eso. Fabio, mirá la foto. Y en la foto, Balboa ya está dado vuelta. Y mirá la distancia que hay entre el Cachira y Balboa. O sea. Y mirá dónde está el Izalde. Él ya se dio vuelta. Y sigue habiendo dos metros de distancia. Pero, ¿quién está peor? Mirá dónde está el Izalde. No entiendo por qué le quieren quitar responsabilidad al Izalde. No, yo no le quiero. No, no, no. No le queremos. Yo te digo que el Cachira pudo haber hecho. Si el Izalde está para donde tiene que estar. Pudo haber hecho más. Te lo llevo. Ahora, el que para mí está en falta total. Es el Izalde. Si el Izalde está para donde tiene que estar. Balboa no se puede hacer el autopase. Porque la pelota le queda el Izalde a los pies. Quiero adelantar una foto. Quiero adelantar una foto. Adelanten una foto. ¿Saben por qué saqué este recorte? ¿Qué es eso? ¿Qué decís vos? ¿El ataque de Peñarol? La foto que hay. Dos jugadores de defensor. Y está el Canario entre ellos dos. Sí. ¿Por qué saqué esta foto? ¿Es un centro cruzado? Donde intenta cabecear al Canario. Lo matan. A los delanteros nuestros los matan. Mirá lo que es el Canario ahí. Entre los dos. Lo parten a los delanteros nuestros. Sí, 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 sí. Sí, sí. El defensor marcó con agresividad. Entonces yo lo que quería mostrarles es la diferencia que cuando me atacan. Ah, cuando ataco. Cuando ataco, me parten. En este caso el Canario. Mirá eso. Lo mataron. Me cabeceron la nuca. Yo escuché la explicación de eso. Yo escuché la explicación. Hoy habló el golero de defensor. En la radio. Sí. Entonces se explicó que el partido anterior habían tenido muchos problemas atrás. Por arriba. Sí. Entonces toda la semana estuvieron practicando morder en los centros. Que eso no les podía volver a pasar. Lo dijo el golero Dufour. Es verdad. El golero. Lo escuché. Tiene 22 años. Era el tercer golero. Y lo subieron en tres meses. Terminó jugando en primera. Y dijo. No nos podía pasar lo que nos pasó el partido pasado. Perfecto. Y entonces se ve que tuvo un cambio de actitud la defensa. Y capaz que algún cambio de jugador también. Última jugada. Adelante en una más. Y esto es un ataque de Peñarol. Uno de los ataques más peligrosos. Creo que dentro del tiro del Canario. Peñarol también estuvo un remate al arco de Canovio frontal. ¿Cómo fue la jugada? Pivoté el Canario. Se apoya y lo encuentra de frente a Canovio. Que el golero se la saca. Que el golero se la saca. O sea. Para mí el plan B. Que nos está faltando. El famoso plan B que nos falta. Es pivotear y pegarle de esa distancia. Cuando Canovio le pega de ahí. Cuando Canovio le pega ahí. Para mí es mucho más peligroso que cuando encara. Fue una jugada rapidísima esa me acuerdo. Exacto. Fue una salida muy rápida de Peñarol. La jugada más peligrosa de Peñarol. Algo nos está faltando. Salir rápido. Fue. La pateada cruzada del Canario. Y esta. Cuando no funciona el plan A. El plan B. Es pivotear y pegarle al arco. De esta distancia que le pegó a Canovio. O tratar de sacarse un número de arriba y pegarle. Si pasa que en esta jugada. En esta jugada. No sé si están de plan B esta jugada. Claro. Para cerrar lo de la defensa. El tema de la defensa. Es que los jugadores tienen que jugar. Muy. Muy. Muy concentrado. Porque lo que tuvo Defensor. Que nos faltó a nosotros. En ese momento. En varios momentos. Fue. El tema de la concentración. En la marca. Porque a veces. En el caso. ¿Por qué responsabilizamos al Cachila? Porque capaz que el Cachila debió. O sea. Acercarse antes que viniera la pelota. Porque el jugador ahí. No estaba. De paseo. De compras. Él si la agarraba. Algo de eso podía pasar. Entonces. Si vos estás más cerca. Como zaguero de un delantero. No le dejás todo ese tiempo. Sí. A mí en lo personal. Lo que me sucede. Pero. De repente el Cachila. son cosas que a mejorar. Que tiene la velocidad para poder hacerlo. A mí me preocupa la falta de gol. Claro. Porque si vos hubieras hecho de uno de los goles que tuvimos. Que creo que fue antes de esa jugada. Cambia todo. Porque vos esperás con más gente. ¿Qué te preocupa más a vos? ¿La falta de gol? ¿O los goles que te hacen? No. Esto se gana con goles. Vos tenés que hacer goles. Tenés que hacer goles. Es porque eso le cambia la cabeza a todos los jugadores. Fabio. Es algo que se arrastra. Se arrastra lo de la falta de gol. Desde. Bueno. Casi que desde que empezó la riera. Por eso me preocupa más. Si bien juega bien. Si bien genera chances. Hay falta de gol. Y es algo sostenido en el tiempo. Desde el campeonato pasado. Incluso nos pasa. Aún habiendo salido campeones. Es que lo que pasa. Es que si no hace un gol el canario. Lo tiene que hacer el cachile de cabeza. Porque después no sé. ¿Quién más tiene gol? Claro. Pero lo que. ¿Sabés de dónde radica todo esto? Estuve escuchando. Una entrevista que le hicieron. A Cócaro. Cócaro fue un jugador. Un delantero. Que jugaba en City Torque. Y lo vendieron para Argentina. Sí. Y lleva como 12 goles. Sí, el de bigote. Exacto. Bueno. Entonces le preguntaban. ¿Qué tal? ¿Qué estaba haciendo? Y qué sé yo. Bueno, está. Dice. ¿Cómo te sentiste? Mirá. Me costó. Porque resulta que. El fútbol argentino es más rápido. Y entonces me tuve que adaptar. Seguir los consejos del técnico. Como me tenía que mover. Pero me costó. Y me costó mucho. Ahora yo diría. Yo digo. ¿Por qué no jugamos más rápido acá? Porque cuando vamos a las jugadas. Que hace Peñarón. ¿Qué es lo que nos falta? Para generar más espacio. Vérticalidad. Sacaba la pelota rápido. Más rápido. Entonces ahí viene la generación de espacios. Cuando vos la tocas. Son dos, tres toques en un costado. Volvés al zaguero. Y el zaguero. ¡Pah! Enseguida. Estoy totalmente de acuerdo. Aparte de la velocidad que me hablás vos. Es el vicio que tenemos de tocar la pelota para el costado. Y siempre tiene que salir limpia jugada. Yo qué sé. No, no, no. Pero ponele que sea bueno tener la pelota. Pero enseguida cambiarle al otro lado. Porque si vos... La tenés mucho acá. El otro equipo se amontona. Se espera, espera, espera. No. Y cuando la tocas despacio... Y te contragolpea. Te contragolpea. Y lo sufrimos. Sí, totalmente. Conclusión. Conclusión. Ese toque sí. Pero por qué nosotros, lo dice un jugador, y yo ya lo he escuchado, somos más lentos. Los equipos grandes. ¿Cuál es la justificación en el caso de Peñarol? ¿Por qué no jugamos más rápido? A ver. Para mí es la salida, ¿eh? Para mí es la salida. No, pero para un poquito. No, no. Pero para un poquito. ¿Más rápido dónde? Los técnicos para no jugar rápido como juega un jugador. ¿Pero rápido dónde? ¿En qué situación? ¿En qué situación? En el ataque, en la evaluación del ataque, en moverla de un lado al otro. Bueno, ese problema, vos estabas hablando de lo que cuando hace la banana, el zaguero, lateral, todo eso. Bueno, ese problema ya es de la arriera, porque cambia toda la línea de cuatro y sigue pasando lo mismo. Ya le pasaba con Cachetmajer y Paco Rodríguez. No se trabaja en cambiar. No, no sé si no se trabaja. No, se trabaja en cambiar. No se trabaja en la velocidad. Tac, tac, tac. Exacto. Tac, tac, tac. Pero no me dejas terminar. No me dejas terminar. Te estoy hablando que no se trabaja en mejorar la velocidad. Porque no ha mejorado. Pasa que tampoco tenés tanta apertura. Ahora con los laterales que tenés, por ejemplo, Ramos no sube tanto. Pero moverla, no, pero moverla rápido la pelota, tocarla rápido. Sí, sí. Yo creo que cuando entró Sarabia, si ustedes puedan en algún momento, fíjense que él la tocaba más rápido, la trasladaba más rápido hacia el otro lado. Sí. Y si te tranca, la trasladás para eso. Porque eso se hace. Para eso salió la banana. ¿Pero qué vamos a jugar? Vamos a jugar de lado. ¿Cuándo va a agarrar una pelota y va a encarar? No. Cuando vos la tocas y la tocas, ahí generas los espacios. Te podrías tocarla. Quiero verticalidad. Quiero que uno encare con la pelota y por lo menos jugador. Las dos cosas, prisas. Todas las jugadas iguales. Si arrancamos todas las jugadas iguales. Todas las jugadas iguales. Perfecto. Escuchame. Una hace, una hace, una hace la que vos decís y la otra mete un pase filtrado. Exacto. No, también estoy de acuerdo. También yo creo que el Cachila, cuando hablábamos de la jugada que le pasa la pelota al Canario que le hacen el tiro libre, que vino la discusión entre el Canario y Cepelini, es un pase que vino del Cachila, de un zaguero, porque se movió la pelota y en algún momento quedó en el espacio, porque nadie, ningún equipo es tan perfecto. Saltó líneas. Exacto. Ningún equipo es tan perfecto de, cuando le están moviendo la pelota, en algún momento en el medio no dejar espacio. Claro. Pero tenés que moverla rápido, porque si vos la moves en cámara lenta, todo el equipo se acomoda. Lo que está bueno de esto es que... Auri Negro, Auri Negro, Auri Negro, Auri Negro.